Hola amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo que pasa es que mi perro morrió en este pedazo y quería ver si se podía cambiar. Bueno, quiero arreglarlo. Ok, muy bien, sí, pues tenemos que hacer una pieza, una reconstrucción de la pieza como tal. Sí, amiga, ¿cómo no? ¿De dónde nos visitas? Tengo una mazalena. Ah, qué bueno, ¿de qué parte de la mazalena? Por la iglesia. ¿Aquí lo logro de la conchita? Ah, órale, qué padre. Hay que bajarle la calidad a las croquetas, ¿eh? Para que pague la reparación. Sí, amiga, ¿cómo no? Sí, sí, te lo hacemos. Déjate alguna nochita, ¿vale? ¿Oías? ¿Está bien? Ah, ok. Sí. Y es que se me ocurrió justo también para los miembros. Bueno, mira, así lo que vamos a hacer. Y al rato uno lo hace, ¿verdad? Sí, sí. Hasta luego, gracias. Se va bien, hasta luego. Hola, buenas tardes. Gracias, tán. Oye, sí. ¿Qué me dijo mi hijo que viene? Bueno, si tiene remedio su tenis. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues ahora nos vamos a aventar esta chambita de estos bonitos tenis. Que aquí ya sabes, como ya te lo he dicho en diferentes videos anteriores. El mejor amigo del hombre, el peor enemigo de tus zapatos, el mejor socio de reparadora de calzado, el Cometa. Debido a que estos bonitos tenis de la marca Nike, los mordisqueó y le hizo feo a ese pequeño pedacito. Y la verdad que están bien buenos los tenis, como para tirarlos, como para desecharlos. O sea, a ver Vic, aquí vete acá a la gama de colores, a ver dónde encontramos el color más parecido a lo que viene siendo esta bonita piel. Y pues mira, aquí entre diferentes bolsas que tenemos aquí para irle buscando el tono, lo más parecido, lo más exacto que se pueda. Entonces de esta manera vamos a hacerle el pedacito de piel para que vaya agarrando la, como ya te he platicado varias veces, la cuadratura perfecta. Vean nada más ahí. Ahí se va presentando y para posteriormente irle dando sus toques mágicos. Claro que sí. Acuérdate, si quieres venir aquí a la reparadora de calzado, el Cometa, nos encontramos en la Alcaldía Magdalena Contreras, al sur de esta gran y bella y contaminadísima ciudad de México. Entonces, si te quieres venir por transporte público, tienes que llegar al metro Miguel Ángel de Quevedo, ahí tomar la vagoneta que dice Ansaldo Ocotal, y ahora le te subes y se avienta unos, pues ves que depende el tráfico porque está cañón, pero se avienta unos 40 minutos del metro Miguel Ángel de Quevedo, aquí a lo que viene siendo la reparadora. Bueno, pues entonces como no encontramos el color exactito, aquí el Maestro Vic va a hacer una emulsión total para que quede el tono lo más parecido que se pueda. Aquí mandando saluditos y toda la cosa. Y órale mi Vic, aviéntate esta bonita chamba de esta. ¿Qué onda Freddy? ¿Tú qué show? Este es el video del este de tu primo, el Víctor. El Vic, el Vic. Entonces vean, aquí le está dando, aquí tenemos al buen mago y a su criatura, el Moisito. ¿Qué pasó Moisito? ¿Qué andas haciendo? Pintando unas correas, ah no, es un cinturón muy bien Moisito, que quede padre. Vámonos acá, a ver Freddy, ¿qué onda? Comiendo en horas de trabajo, qué bárbaro. Qué bárbaro, pero bueno. Entonces aquí hay que seguir haciendo la emulsión, poniéndole unas gotitas aquí del color blanco. Blanco perla y órale, ve nomás qué bonito va quedando. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. La cosa es que se vea lo más igualadito que se pueda. Porque hay tonos que no se consiguen las pieles igual del mismo color. Y entonces le vamos a hacer el color más parecido, igualando el color. Ya sabes, pegamento chingón, protagonista de casi, casi todos nuestros videos. Ese pegamento chingón, este es muy, le gusta salir, es muy protagonista en este tipo de videos de las chinelas, de casi todo lo de Big. Se hace con pegamento chingón. Ya sabes que tenemos de venta en Mercado Libre o en, aquí en Mostrador, con mucho gusto te vamos a vender pegamento chingón. Ya sabes, fórmula especial y mejorada por reparadora de calzado, el Cometa. Porque varios nos dicen, ese está el pegamento. Sí, pero tiene un brebaje especial. Que nosotros lo diseñamos, que nosotros lo conocimos, que nosotros lo tenemos. Para hacer el pegamento chingón, claro que sí. Receta secreta de la casa, claro. Y obviamente, de venta al público, ya te dije, por varios, por aquí, o por Mercado Libre. Lo puedes pedir, te llega a las puertas de tu hogar o de tu oficina. Pues vean, ahí el Maisovic se está esmerando de hacer el color lo mejorcito que se pueda. Y ahí ya lo va presentando de esta manera. También, entonces, si te acabé de comentar de cómo llegar aquí a la reparadora. Por el metro Miguel Ángel de Quevedo. O si vienes en vehículo, te vienes todo el periférico de norte a sur. Pasas Glorieta de San Jerónimo. Pasas el puente Luz Cabrera. Y enseguida, salida a Santa Teresa. Donde está el Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí agarras a la derecha y vámonos para arriba. Estamos como a cinco minutos del periférico. O para más fácil, ya la tecnología ya nos invadió. Le pones ahí a tu Waze o a tu Google Maps. O donde la aplicación que más te gusta. Nada más simplemente le pones reparadora de calzado el cometa. Y te trae directamente hasta acá. Ahora sí, como dicen, de la mano. Con los ojos cerrados. Como dice Gloria Trevi. Con los ojos cerrados y detrás de él. Bueno, hay más o menos. Para darle aquel toque de distinción a este video. Quise deleitarlos con un pedacito de esta canción. De los ojos cerrados. Bueno, entonces te trae con los ojos cerrados. Y órale ya. Y llegas aquí a la reparadora. Estamos en un horario de nueve y media de la mañana. A nueve de la noche entre semana. Y el sábado es un horario un poco más corto. De nueve y media a cuatro y media de la tarde. Con mucho gusto. Aquí los esperamos. En lo que viene siendo la reparadora de calzado el cometa. Vean ahí ya agarrando la cuadratura. Se le hizo ahí la costura ahí medio curvilínea. Para que se pareciera lo más parecido a lo original. Ahora con este sacabocado de golpe. Así se le llama a estos. Porque luego también tenemos el sacabocado de estrella. Pero en este caso vamos a usar el de golpe. Entonces vean ahí. Hoyito por hoyito. Y órale, vámonos. Para que quede ahí el orificio de la agujeta. En no más estos bonitos tenis. Creo que son unos Jordan. Creo que sí. Y pues bueno. Volverá a jalar otro buen ratote. Ahora su maquillaje y al ticto. Como dicen por ahí. Maquillaje y al ticto. Para que quede bonito. Que se vea una cosa muy chulada. Una cosa muy preciosa. Y esta amiga. De veras que tiene que levantar sus tenis. En un lugar donde no lo alcance su mascota. Porque esos perros que son viciosos de zapatos. Son viciosos de zapatos. De bolsas. De diferentes cosas. Y destrozan. Sin piedad. Este perrito se vio buena onda. Porque no le dio tan duro. Y miran. La verdad como tú lo estás viendo aquí. Pues tuvo solución. Pero hay otros que de plano. Dices wow. Eso sí. Ya no. Ahora sí que para el boiler. O luego yo les digo. No. Este ya mejor aviéntaselo ya a tu perrito. Para que se lo acabe de destrozar. Para que siga jugando. Porque tu tenis o tu zapato. O tu bolsa. Ya no tiene solución. Pero bueno. En este caso. Corrió con suerte la buena amiga. Y bueno mira. Aquí con este. Con este limpiador. De la marca Paxa. Ya sabes. Patrocinador oficial. De nuestros. De nuestra. Aquí de la reparadora de calzado del cometa. Los productos Paxa. Que les mandamos un saludo. Que ya va a ser su aniversario. Y que bueno. Pues a ver si. Hacen una pachanga. Para que nos inviten. Vean que chulada. De veras. Que aquí no pasó nada. Aquí no tenemos mascotas. Porque ya quedó. Uh la la. Chulada. Es nomás. Todos los hoyitos. Como debe ser. Y toda esta amiga. Va a quedar contenta. Y sus tenis. Volverán al cotorreo. Claro que sí. ¿Qué onda Alex? ¿Tú qué show? Ah vamos a hacer la entrega. Vamos a ir con mucho gusto. A ver. Vamos a entregar. Tienes por tu. Te envío. ¿Verdad? Muchas gracias. Ok. Sí, ya te lo disculpo. ¿Cuánto sería de todos los demás? Creo que es este, ¿no? A ver, chícarlo. A ver si quedó o no quedó. ¿De qué lado era? De ese. Sí, te quedó bien. Sí, sí, está bien. ¿Te gustó? Sí. Pero de claro, bueno, qué bueno. Que te haya gustado. Listo, está cumplido. Un reto. Muchísimas gracias. Gracias. De nada. Si hacen trabajos, no milagro. Síganos en redes, comenten, compartan, adiós. Y también mi salud.